Tengo en la mente muchas estrellas Las que alumbran eternamente mi pasar Por eso siempre estoy contigo Y en las buenas y en las malas te apoyaré Te apoyaré Por color, color, yo doy la vida Porque mi equipo me ha dado mucho más Yo nací blanco y blanco muero Porque mi equipo es el más popular Chile te quiere, también te admira Tú por la patria entregas todo tu corazón Y los que somos, color, color, y nos Te aplaudimos porque tú eres nuestro campeón Nuestro campeón Por color, color, yo doy la vida Porque mi equipo me ha dado mucho más Yo nací blanco y blanco muero Porque mi equipo es el más popular Por color, 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 yo doy la vida Porque mi equipo me ha dado mucho más Yo nací blanco y blanco muero Porque mi equipo es el más popular Porque mi equipo es el más popular Yo nací blanco y blanco muero Gracias.